Las cuentas de la consejería del señor Zuluaga son arbitrarias y opacas y la mayoría de los gastos se esconden a través de transferencias a la Sociedad Regional de Juventud, Cultura y Deporte. Yo entiendo que estén ustedes encantados porque así el señor Gutiérrez va a seguir colocando a cargos del Partido Socialista y afiliados del PSOE o afines en el Palacio de Festivales. Se lo dije al señor Zuluaga en esta tribuna y se lo repito hoy porque espero que alguien le ponga este vídeo. Se cree el rey del mambo, se cree el rey de Cantabria, se cree el rey de la fiesta y no es más que un consejero del montón. Señor presidente, protesto. Creo que no procede a hablar del señor Zuluaga. Estamos hablando de las enmiendas. Mire, continúe, señor diputado. El señor Zuluaga se cree el rey del mambo. Se lo tiene muy creído. Sí, señor de la Costa. Aunque no le guste escucharlo, lo va a escuchar otra vez. Y no se da cuenta que es un consejero del montón y que en el momento en que menos se lo espere subirá una fila en este hemiciclo y en el mejor de los casos pasará a ser un diputado raso de la oposición y sabrá de una vez por todas lo que es trabajar un presupuesto que creo que no lo sepa.